Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Donbass. La cereza que Rusia no ha conquistado el territorio en disputa no ha sido controlado por los militares rusos que ven en esta localidad un área estratégica. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La invasión de Rusia a Ucrania tiene un claro interés económico. Si Rusia logra apoderarse por completo de la región del Donbass, en el este de Ucrania, podría acceder a grandes reservas de acero carbónicas. Por esto, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin tuvo tanto interés en controlar Mariupol. Esa ciudad cuenta con una planta siderúrgica muy importante, la fábrica de azostal. Además, conquistar el Donbass le daría control total sobre el Mar Negro, pues ya dominan las principales puertos del sur de Ucrania, Odessa, Sebastopol, Herson y la propia Mariupol. Pero la ofensiva rusa está siendo mucho más lenta y compleja de lo que el Kremlin había previsto. Para la muestra, esta que fue en el Donbass, donde Putin comenzó su ofensiva hace más de cuatro meses sin lograr el control total de la región. Fue entonces cuando reconoció la independencia de las repúblicas de Onesco y Lungas que hacen parte de esa misma zona. La región también es clave porque está directamente ligada al corazón ruso. La mayoría de sus habitantes son rusoparlantes y las fuerzas prorrusas han logrado acumular un gran poder político y militar. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. De mucha importancia mundial en este caso porque los líderes de siete de las naciones más poderosas del mundo acordaron este lunes prohibir las importaciones de oro desde Rusia. La decisión de los jefes de estado de gobierno del G7 reunidos en Alemania busca profundizar el aislamiento económico de Moscú como castigo, claro, por la invasión a Ucrania. En este sentido, el grupo también baraja la posibilidad de aplicar un límite al precio del crudo ruso. Claudia Rebasa está siguiendo esta cumbre desde Londres y nos va a contar más sobre los planes inmediatos de las potencias del G7. Claudia, bienvenida. Hola Nacho, muy buenas tardes. Así es, una iniciativa por parte del presidente estadounidense Joe Biden y seguida por el primer ministro británico Boris Johnson en el tema de prohibir las importaciones de oro. El sector es el sector más productivo y que genera más dinero a Rusia luego del sector energético. Una propuesta que se baraja también en otro tema de las sanciones es que se está tratando de poner límites al gas ruso y también el petróleo ruso. Un tema ahí, tratar de poner límites a los precios y ahí es un tema un poco más delicado, pero que esperemos en estos dos días se llegue a un acuerdo. Y es que la cumbre del G7, luego de haber tenido la primera cumbre de emergencia, luego de la invasión de Rusia a Ucrania en marzo, esta vez se está tratando, Nacho, de lograr sostener el apoyo a Ucrania, sostener el apoyo económico, el apoyo militar y la ayuda humanitaria. Y es que ya casi cinco meses de conflicto y enfrentándose a una crisis económica global donde los precios continúan subiendo, los precios del petróleo también continúan sufriendo y muchos de estos países enfrentan la inflación en casa. Es difícil tratar de tener un plan a largo plazo y también el propio presidente Zelensky, quien estuvo de manera virtual esta mañana, este lunes, y se dirigió a los líderes del grupo de los siete con además algunos invitados. Zelensky admitió que él espera que la guerra termine para el final de este año, el final de 2022, pero en este momento es impredecible saberlo. Sabemos que las fuerzas rusas han tenido más control en los últimos días en el área del Donbass, que necesitan ayuda militar, apoyo militar, ya el Estados Unidos ha anunciado que probablemente aprobará la compra de sistemas de defensas antiaéreo de medio a largo alcance, también municiones para artillería y sistemas de radaras, algo que necesita Ucrania lo más pronto posible. Así que por un lado continúan presionando en el tema de las sanciones, por otro lado el apoyo militar y cómo sostener este apoyo cuando tenemos ya elementos que afectan a todo el mundo y a las economías más grandes del mundo. Nacho. Bien, decíamos por supuesto que es evidentemente una nueva cumbre del G7. Con algunos invitados, ya vamos a hablar de lo que pasó con el presidente Alberto Fernández de Argentina, que está en estos momentos allí en Alemania, pero corregime si me equivoco, donde efectivamente la agenda estuvo muy atravesada por la actitud de Rusia, por la invasión rusa a Ucrania. Se charlaron por supuesto de los temas importantes, pero era el tema que parecía aparecer constantemente en esta cumbre. Claudia. Me dices, en la agenda de la cumbre del G7, Nacho. Así, correcto. Así es, la prioridad en esta semana es cómo sostener este apoyo a Ucrania a largo plazo, y estamos hablando primero de la cumbre del G7 y luego de la cumbre de la OTAN en los próximos días en Madrid, algo fundamental. También hay otros temas como por ejemplo cambio climático, que es importante y que se quedó un poco atrás en la cumbre que nosotros cubrimos también del G7 el año pasado. Dos temas fundamentales, también apoyar a países en desarrollo. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo un proyecto global de infraestructura e inversión, sobre todo para apoyo en países en desarrollo. Pero definitivamente la agenda tiene como prioridad el apoyo a largo plazo a Ucrania y también cómo ayudarlos a reconstruir su país en el momento en que esta guerra pueda terminar. ¿Cómo puede terminar? También es un tema de discusión en los líderes en Europa. Hay diferentes opiniones, diferentes argumentos. Hay algunos que argumentan que quizás se puede negociar en este momento con el presidente Vladimir Putin y llegar a un acuerdo con la zona de Donbass. Por otro lado, hay quienes creen que, por ejemplo, como el primer ministro Boris Johnson, que no, que hay que continuar hasta que se logre la derrota de las tropas rusas. Así que eso es un tema también que se está discutiendo a puerta cerrada, por supuesto, por ahora. Pero definitivamente esta es una semana muy importante por las decisiones que se pueden tomar en el G7 y en la cumbre de la OTAN. Nacho. Bien. Claudia rebasa con este importante reporte de lo que está sucediendo ahora mismo en Alemania la cumbre del G7. Claudia, atentos, por supuesto, a tus novedades. Gracias, como siempre. Y les hacemos solo un adelanto de información que nos acaba de llegar a esta reacción y que tiene que ver con lo que estábamos contando. En el marco de esta cumbre del G7, el presidente argentino Alberto Fernández mantuvo ya una reunión bilateral con el primer ministro de Gran Bretaña, con Boris Johnson. Y según nos acaba de confirmar una fuente de cancillería argentina a CNN, la reunión duró unos 30 minutos y allí el mandatario argentino, Alberto Fernández, renovó el reclamo del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas, algo que su par británico rechazó de manera contundente. Nos acaban de contar que Boris trató de cerrar enseguida la discusión con cordialidad, pero con firmeza, diciendo que este es un tema resuelto hace 40 años atrás. Por supuesto, hace referencia a un tema muy sensible entre ambos países por la guerra de Malvinas desarrollada en el año 1982. Enseguida que tengamos, por supuesto, más información, la vamos a ir actualizando aquí en esta pantalla. Cambiamos ahora de país porque en España, Madrid se prepara para convertirse en el centro de la atención mundial. Es que desde este martes hasta el próximo jueves, la capital va a acoger la 32ª cumbre de la OTAN, ya algo adelantábamos, y en la previa del encuentro con la guerra en Ucrania de fondo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza planea aumentar las fuerzas de alta preparación en su región oriental. Pau Mosquera, desde Madrid, nos va a traer los detalles.